De lograr un cuero vegano, un biocuero que utilice mango. Sería un material, por ejemplo, versus el cuero, mucho más competitivo. Entonces nuestra visión es eso, cerrar toda la cadena y obviamente con este enfoque central de economía circular, no hablar ya de residuos sino de coproductos de la industria alimentaria. Y lo mejor de todo es que le damos un valor a lo que hoy es basura. El otro año ya está comercializándose en el mercado local también y la industria tiene proyectado exportar. ¿Qué tal amigos de Durango, Durango y las personas que nos ven más allá de Durango? El día de hoy tenemos unos invitados internacionales y muchas veces criticamos a la academia que no se vincula con la sociedad para realmente contribuir a cosas importantes que tengan impacto, pero hoy tenemos el contraejemplo, tenemos personas que están contribuyendo y orgullosamente latinoamericanos. Se encuentra con nosotros Claudio Moreno, que es el director de carrera de ingeniería agroalimentaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Y también está con nosotros Mónica Gavilar, coordinadora de investigación de la carrera de ingeniería agroalimentaria de la Facultad de Ciencias Agrarias, también de la Universidad Nacional de Asunción. Bienvenidos compañeros. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, comentarles a nuestra audiencia que ustedes tienen un gran proyecto, precisamente que impacta directamente el desarrollo sustentable, que es utilizar materiales directamente de la naturaleza, ahorrando materiales para fabricar productos útiles para el ser humano. Pero, ¿por qué no nos platican, Claudio, en qué consiste este proyecto? Bueno, este proyecto nace desde la preocupación socioambiental, básicamente pensando un poquitito en la economía circular y en la cantidad de residuos orgánicos que estamos generando a nivel no solamente de Paraguay, creo que los porcentajes de residuos orgánicos de alimentos no consumidos serían similares en Latinoamérica, que más o menos rondan por el 60% de toda la biomasa o de todos los alimentos producidos, termina siendo residuo orgánico, que se acumula en lugares no aptos justamente, o no se le da un valor agregado, una segunda transformación, una segunda vida útil. Entonces, nace el proyecto de la utilización de materiales orgánicos para suplir hoy, por ejemplo, como materiales relacionados o de origen de petróleo. Y esto, sí, como comentas, es bien importante porque tenemos esta idea de consumir en línea, en la producción lineal, ¿no? Consumes, usas y desechas, consumes, usas y desechas. Sin embargo, ustedes están en este enfoque de producción o economía circular, ¿no? O sea, tratar de produces, extraes, produces, pero lo vuelves a utilizar, le das otros usos, lo usas al máximo y los desechos los vuelves a utilizar. Entonces, eso obviamente tiene impactos favorables para el medio ambiente. Pero, Mónica, ¿qué productos están ahorita fabricando y con qué materiales los están haciendo? Antes que empezamos a trabajar nuestros inicios, lo hicimos con piña y teníamos un proyecto de un desarrollo de una industria para pulpa de piña y como teníamos muchísimo volumen de desecho, empezamos a pensar qué hacer. Y partimos justamente de utilizar cáscara y corona de piña para empezar a obtener materiales biobasados y no solamente materiales biobasados, sino hacer otros alimentos a partir de cáscara de piña, por ejemplo, ¿no? Entonces comenzó así nuestra historia. Luego fuimos creciendo y fuimos incorporando otras materias primas a medida que íbamos también investigando cuáles serían las mejores materias primas para trabajar con el desarrollo de estos productos. Entonces empezamos a ver qué tiraba la industria. Y en ese diagnóstico, ¿verdad?, en esa búsqueda de cuáles serían los mejores materiales, estamos, por ejemplo, en este momento trabajando con bagazo de malta de cervecería artesanal, con mango, ¿verdad?, que, ¿verdad?, como en todos nuestros países, el mango es muy abundante en Paraguay y es tan abundante que es un problema muy grande también en su época de producción. Justo estamos ahora en este momento full producción de mango. Entonces tenemos una costumbre en Paraguay de tener el mango en nuestras casas como sombra, como árbol sombra, ¿verdad?, aparte de los otros servicios ecosistémicos que nos da el mango, ¿verdad?, pero aparte de que nos ofrece el fruto, también está la sombra, y es muy importante en Paraguay en ese, digamos, en ese uso a nivel doméstico. Y es tan grande el problema que durante la época de cosecha de mango, las municipalidades tienen que poner sistemas de recolección específicos para el mango por los volúmenes producidos. Entonces, así surge un poco como respuesta a esta problemática. Estamos, por ejemplo, también en este momento trabajando con, por ejemplo, desarrollo de empaque secundario a partir de cáscara de banana, de plátano, ¿verdad?, también de todos los residuos de maíz. Entonces, nuestra visión es eso, cerrar toda la cadena y, obviamente, con este enfoque central de economía circular, no hablar ya de residuos, sino de coproductos de la industria alimentaria. Nace la idea de lograr un cuero vegano, un biocuero que utilice mango. Entonces, de ahí nace una línea de investigación, básicamente, en el desarrollo de este cuero vegano a partir de la fibra y la pulpa de mango. Y de ahí, una vez obtenida la película biodegradable, este biocuero, se comenzó a pasar a la etapa de transformación para ver sus características en el uso de moda y textil, que espero esté ya para iniciado el otro año, ya esté comercializándose en el mercado local también, y la industria tiene proyectado exportar, porque es un material que probablemente pueda competir bastante bien en el mercado por las características y, obviamente, por el impacto positivo que tiene este tipo de productos. Aparte de eso, estamos trabajando también con otras líneas que buscan envases secundarios y también primarios que pueda contener alimentos. Dentro de los trabajos que realizamos, tenemos recubrimientos comestibles también, que tienen que ver con la utilización de materiales orgánicos derivados especialmente de almidones, ya sea de maíz como de yuca, nosotros le llamamos mandioca. Entonces, estamos trabajando con almidones, básicamente para recubrimientos comestibles, también biopelículas funcionales, que estos recubrimientos también funcionen como antimicrobianos con extractos naturales. En Paraguay tenemos costumbre de utilizar mucho plantas medicinales, o sea que tenemos muy arraigado lo que es la fitoterapia. Entonces, utilizamos también los extractos y los aceites esenciales como antimicrobianos y esa es otra línea importante que estamos teniendo dentro de lo que es la generación de estos envases y recubrimientos que llevan a ser funcionales. Entonces, estamos enfocados a eso, aparte de cubrir todo lo que vendrían a ser productos convencionales, como vendrían a ser las bandejitas descartables para alimentos, los vasos de un solo uso, que son de plástico, que terminan en los cauces hídricos, que son muy poco reciclables. También la cuestión importante de las bolsas, que cuesta más, económicamente cuesta más reciclar que hacer de un material virgen, por ejemplo las bolsas de polietileno. Entonces, estamos tratando de entrar en generar los biomateriales para poder obtener este tipo de productos. La cantidad de productos que están elaborando es bastante diversa, ¿no? O sea, desde el cuero vegano, que eso es como muy importante, sobre todo, por ejemplo, para los que somos amantes de los animales, que a veces el trato no es el más digno para ellos, o simplemente pues ya dejen descansar, ¿no?, a los animales, o sea, mirar a otros lados. Los envases, los vasos desechables, que realmente también son un gran problema, y por ejemplo, sobre todo en estas épocas. Entonces, realmente estoy sorprendida. En el caso de sus materiales orgánicos, ¿cómo hay algún análisis costo-beneficio respecto a utilizar materiales de origen de combustibles fósiles? Bien, en realidad estos biomateriales que nosotros estamos trabajando se están procesando a muy bajos costos. No tenemos todavía afinados los costos, que es nuestra siguiente etapa, tal como está señalando. Pero, en realidad, el elaborar estos biomateriales tiene un costo realmente competitivo, ¿verdad? Siempre aquí hay que pensar que realmente los derivados de todo tienen un costo bajísimo, ¿verdad? O sea, un plástico versus, no sé, papel, por ejemplo, hoy sabemos que el plástico le gana, pero bastante por un beneficio mucho mayor, ¿verdad? En el caso de los biomateriales que nosotros estamos desarrollando, en realidad sus costos de producción no son altos. Próximamente tendremos los datos y seguramente les estaremos compartiendo eso en breve. Y lo mejor de todo es que le damos un valor a lo que hoy es basura, ¿verdad? Entonces, ya de ahí, de por ahí, viene ya un beneficio añadido, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros Paraguay tiene energía hidroeléctrica al 100%, entonces nuestros costos de uso de energía es mucho más barato que la región. Entonces, en el caso de la energía que usamos, por ejemplo, para los deshidratadores, que es lo que llevaría más tiempo de uso, en realidad tenemos que hacer también los cálculos de emisiones, ¿verdad? Pero, en realidad, así como vamos y con, digamos, con lo que nos lleva en tiempo y energía un proceso de elaboración, sería un material, por ejemplo, versus el cuero, mucho más competitivo. Versus los cueros animales, ¿verdad? Aparte de todo el tema que señalaste del maltrato animal, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es competitivo todo lo que hoy, hasta hoy, nosotros hemos logrado demuestra que los materiales son muy competitivos y si vamos, incluso nosotros estamos hablando a escala pequeña, a escala ya a nivel de escalamiento industrial, esto tendría que ser menor incluso al trabajar con volúmenes mayores. Ahora estamos trabajando ya sobre el tema de la vida útil, ¿verdad? Porque, obviamente, el cuero animal tiene una vida útil mucho más prolongada, entonces nuestro material tiene que poder ser también competitivo en ese sentido y es lo que ahora nos estamos enfocando, entonces, en lograr, en ver primero cuánto tiempo de vida útil tiene el material tal como lo estamos formulando hoy y hacerle un seguimiento porque hay que atender también que estos cueros veganos que estamos desarrollando son más del 90% biodegradables. Entonces, al tener tan alta biodegradabilidad, obviamente la vida útil también implica echarle un poco más de atención porque la vida útil hay que ser más cuidadoso con los materiales y todo eso estamos trabajando para que sea tan similar al cuero que una persona que vaya a adquirir un accesorio de esa naturaleza pueda optar por el vegano, no solamente por el diseño, por lo que conlleva, por todo lo que hay detrás, ¿verdad? Todo el uso, el sistema sostenible, el sistema agroalimentario sostenible porque ahí llevamos incluso a ese sistema total, sino que también que se quede conforme con el producto porque hay una relación costo-beneficio del dinero que aporta por ese producto tal cual como con un producto de otra naturaleza como el animal. Gracias, Mónica. Claudio, ya hemos visto los beneficios ambientales, pero dentro del desarrollo sustentable pues también están los beneficios tanto económicos como sociales. Bueno, ya me hemos visto un poquito de los económicos. ¿Podrías profundizar un poquito más sobre los beneficios económicos o sociales que este proyecto trae para la sociedad, para la región? Bueno, así como habíamos mencionado también hace rato, al ser un residuo, por lo menos si tenemos y damos ejemplo lo del mango, para la capital de Paraguay que es Asunción, es un problema socioambiental porque se tiene que destinar recursos municipales para la recolección del mango. ¿Por qué? Porque casi todas las casas o viviendas en Asunción tienen mango en sus propiedades, porque hay que tener costos de inversión de la municipalidad o del municipio, del gobierno o del municipio, que se podrían destinar a otras áreas. Por otro lado, en cuestiones que tienen que ver con el impacto social y que tiene que ver con la producción convencional de cueros, es también que usamos mucha agua en la generación de cueros en las curtiembres. Se utilizan muchísimos litros de agua y también la contaminación por metales pesados que hay que tener en cuenta que en el proceso de obtención del cuero vacuno genera mucha contaminación del agua y que suele ser uno de los problemas principales dentro de lo que es esa industria. ¿Cómo? Eliminar el metal pesado remanente en el agua. Entonces, creo que estas alternativas lo que hacen es, uno, reduce la utilización de agua porque usamos al mínimo agua. Solamente se utiliza para la mezcla porque utilizamos materiales secos. Por decir, vamos de un rango del 10 al 30% de la fórmula lleva agua. Sorprendente, muy bien. Y otra pregunta más. El que guste respondérmelo ya es en Mónica o Claudio. También, por lo menos aquí en México, mucho se critica también la academia de que sí sacan muy buenos proyectos, pero luego esos nunca llegan a, se patentan incluso, pero nunca llegan a comercializarse. Pero por lo que ustedes me platican, ya lo están comercializando. ¿Cómo es la experiencia en Asunción, donde ustedes están? En particular, con este proyecto que estamos hoy desarrollando, es de inversión privada. Entonces, el sector privado se está encargando. Esto involucra un poco a lo que son pequeñas industrias y también industrias maquiladoras que van a hacer la confección de los materiales. Entonces, en ese sentido, por ahora estamos realmente contentos y estamos todos en un ganar-ganar. Ganar nosotros como academia y ganar el sector privado, porque está también, de cierta manera, recuperando la inversión, porque la Universidad Nacional de Asunción es pública y, por tanto, dependemos de los impuestos de los ciudadanos que hoy pueden ver también, de cierta manera, retornar ese impuesto a través de estos productos que le pueden llegar a beneficiar. Y, sobre todo, en el caso de la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, como dije antes, y vuelvo a decir, porque es una de las que más trabajamos, lograr tener sistemas agroalimentarios sostenibles, que es nuestra deuda para las generaciones futuras y, sobre todo, para no tener déficit alimentario en los próximos 100 años. Excelente. Y me gustaría rescatar algo que comentas, ¿no? Quizá la universidad, y sobre todo las universidades públicas, quizá su finalidad no es industrial o comercializar, es generar conocimiento, es transmitir conocimiento, pero al cumplir su función hace alianzas con la iniciativa privada, con las empresas que sí tienen esa finalidad de generar ganancias, de producir bienes y servicios, de comercializarlos, y entonces vemos estos resultados. Y otra cosa bien importante que dices, que de esta manera también se retribuye a la sociedad, pues, el pago de sus impuestos. O sea, se ven reflejados en proyectos que tienen beneficios directos para la misma sociedad. Entonces, realmente por donde lo vemos, tiene muchísimos beneficios. Entonces, muchas felicidades. Nada más ya para concluir, ¿tienen ustedes algún correo electrónico, alguna página, donde pueda comunicarse a algún estudiante, algún académico, algún consumidor, algún inversionista, algún empresario que quiera comunicarse y saber más de su proyecto, incluso adquirir los productos, o ver los productos, o donde puedan ver el catálogo de productos? En redes sociales estamos, la Facultad de Ciencias Agrarias, está el Facebook como Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción, obviamente, en el Instagram estamos como Ciencias Agrarias Una, y nuestro laboratorio propiamente tiene un correo electrónico donde pueden escribirnos todos los que estén interesados y estamos a las órdenes para los que quieran preguntarnos, consultarnos, incluso justamente hoy, por ejemplo, estuvimos con una pasante que estaba finalizando sus actividades de intercambio, una pasante de Bolivia, que también estuvo aquí formando parte de nuestro equipo en el laboratorio, así que por ahí, como tenemos diversos programas de intercambio entre estudiantes, si algún estudiante de alguno de los países que nos vean quieren participar, también existe esa posibilidad si tu universidad forma parte de alguna de estas redes. AUGM, Marca, Marca, por ejemplo, lo tenemos con México, así que hay varios que pueden estar entonces también interesados que puedan llegarse incluso hasta trabajar con nosotros, y aquí los recibimos con mucho gusto. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Claudio, Mónica. Ha sido una entrevista, una plática muy amena y muy nutrida. Gracias. Nosotros agradecemos el interés y bueno, estamos aquí para lo que podamos apoyar. Gracias.